Bueno, mi documental se llama Piel Ligeros, es una historia acerca de dos antiguos corredores tarahumaras, los cuales viven en uno de los últimos pueblos de corredores que hay actualmente en la sierra de Chihuahua. Una historia de viajes alrededor de distintos países cuando estuvieron corriendo en los noventas en campeonatos como de ultramaratón y todo esto. Y la otra parte es como el presente, que ha sucedido casi 25 años después de estos hechos. Hay un par de corredores tarahumaras que ganaron carreras en todos lados y ahora están vendiendo sus trofeos por frijoles porque no tienen comida. Bueno, grabamos cerca de tres años, editamos un par de años, entonces fue un proceso como de cinco años en total desde que empezamos hasta que terminamos. Hay muchas personas que no merecerían estar en el olvido de eso. Hay una frase con la que se resume la película y aparece justo en la parte final, que es de Victoriano Churo, que es el personaje principal, y él dice como al principio de la carrera todos van corriendo muy rápido, como si fueran a llegar a una meta muy cercana. Es extraño porque cada función tiene como una propia esencia y eso lo vas descubriendo. La presentamos en Panalachi, que es el lugar donde la grabamos en la sierra. Parecía como una comedia, ves todo el mundo riendo y se veían en la pantalla y sale alguien y lo buscaban por todos lados. Acá lo que sí he visto es que llenan las salas, ves, y eso me causa mucha emoción, me da como mucha alegría que así sea un corto, un largo, sea de Colima, sea de donde sea, la gente viene a ver las películas. Eso habla de un público preparado visualmente, que tiene un criterio en torno al cine. Invitamos a toda la gente de Colima que guste acompañarnos, presentamos el documental de Pies Ligeros en la Pinacoteca Universitaria el día jueves a las 7 de la noche. Y bueno, es entrada libre, entonces esperamos que venga, que se llene y al finalizar la película tendremos una charla en torno a estos temas y al cine en general.